¡Suscríbete al canal! Sembraste un sueño en mí Y escucho un poco más Hace eco en mi interior Tómame, camina junto a mí Sin ti yo no puedo Ni el brillo de cien luces Ni todo el cielo entero Me llenarán igual Llenarán igual Todo el oro aún es poco Mis manos pueden tener todo Y jamás será igual Jamás será igual Sin ti Nada, nada Nada, nada Nada, nada Sin ti, sin ti Será igual Será igual Será igual Sin ti Sin ti Sin ti Y el brillo de cien luces Y todo el cielo entero Y todo el cielo entero Me llenarán igual Llenarán igual Todo el oro aún es poco Mis manos pueden tener todo Sin ti Y todo el oro aún es un poco Y todo el oro aún es poco Y todo el oro aún es poco Será igual, matar, matar, será igual, sin ti, sin ti, sin ti Sin ti Sin ti